No voy a caer en la movilidad del control No voy a caer en la movilidad del control Voy a esperar que a esto lo maneje el sol Quiero pensar que esta vez no va a suceder Voy a creer que no lo estoy haciendo mal Con el tiempo no me escucho Todo esto me escucho La intensividad La intensividad Hoy voy a esperar que a esto lo maneje el sol No voy a caer en la movilidad del control Pero voy a esperar que no lo estoy haciendo mal Voy a pensar que esta vez no va a suceder Con el tiempo no me escucho Todo esto me escucho Con el tiempo no me escucho Todo esto me escucho La intensividad La intensividad La intensividad La intensidad La inclusividad